Hay que tener mucha inteligencia que si no te equivocas, que es normal dentro de la vida. La volvió a hacer de manera biológica. Entonces salgo y yo te lo juro, yo estaba a punto de llorar. No, 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 me iba a ti. Dios me salvó. Tristemente a la joven cantante Irma Lidia le arrebataron la vida. Presuntamente fue su esposo, el abogado Jesús Hernández. Pero quizá nadie pensaría todo lo que ha estado saliendo a la luz acerca de su vida tanto en el ámbito profesional como en el personal. Y es que recientemente se dieron a conocer nuevos testimonios de un supuesto vínculo sentimental que Irma mantenía en el pasado, donde incluso dicen que tenía un contrato de concubinato. Este documento establecía, entre otras cosas, que la relación debía mantenerse completa y totalmente privada. Es decir, que esta pareja no podía escaparse románticamente hablando a lugares públicos. Este acuerdo fue firmado entre Irma Lidia y el empresario Carlos Quiñones Armendariz, de 69 años de edad. Se trataba, al igual que con Jesús Hernández, de un hombre sumamente adinerado de la tercera edad. Y es que se menciona que Carlos Quiñones debía cubrir un pago mensual a la cantante, mientras que ella, a cambio, debía de hacerle creer a las demás personas que él era su papá. La revista TV y novelas también hizo una investigación, la cual incluía una entrevista con Galia Tonela, una supuesta amiga tanto de Irma como de Jesús Hernández. En esta revelaba que el chofer del presunto responsable de arrebatarle la vida a la intérprete, le había hecho mal físicamente. Según indica el documento que dio a conocer la revista, Irma Lidia habría nacido en 1999, por lo que al momento de firmar este documento, ella tenía tan solo 19 años de edad. Algunos fragmentos de aquel documento fueron dados a conocer por Galia, durante una reciente emisión del programa mexicano, Las dos caras de la moneda, el cual ella conduce. Según puede leerse en este documento, Carlos también debía cubrir los gastos de manutención de la cantante. Por su parte, la primera de las cláusulas de este documento, dice que los contratantes están de acuerdo en lo siguiente. Estableceron la relación de pareja a efecto de hacer vida en común, procurándose mutuo respeto y cariño, excluyendo a la institución del matrimonio y a su normativa civil como vínculo jurídico. Por si esto no fuera suficiente, también se especificaba que ambos debían guardarse fidelidad. Pero a decir del entrevistado por TV y novelas, Carlos le prometió unas cirugías plásticas a Irma Lidia, después de que ella le estuviera insistiendo mucho. Pero al parecer la cantante le puso el cuerno al empresario con el propio cirujano plástico. Sobre esto la revista mencionó. Quiñones le manda a arreglar la nariz con un cirujano plástico del Hospital Español. Con ese doctor lo eng***a y es cuando se separan. Irma duró muy poco con el médico, casi enseguida anduvo con este señor, Jesús Hernández Alcocer. Carlos, al darse cuenta de la infidelidad, la corrió del Hotel San Regis. Ellos vivían ahí. Duró poco porque luego Carlos hasta la denunció por robo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.